Mi gente de Buenos Aires En una noche de sábado la conocí En una noche de sábado me enamoré Ella me dijo hace mucho te veo cantar Eres mi sueño que hoy se me hace realidad Salí mucho tiempo con ella y un día me dijo Mis sueños de leer un bebé y casarme contigo Y le dije no, 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 no te ilusiones conmigo No, 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 quedemos como amigos Y le dije no, que no, que no, que por favor se lo pido No, soy casado y no quiero compromisos Para el amigo café y toda la gente latino once En una noche de sábado la conocí En una noche de sábado me enamoré Ella me dijo hace mucho te veo cantar Eres mi sueño que hoy se me hace realidad Salí mucho tiempo con ella y un día me dijo Mis sueños de leer un bebé y casarme contigo Y le dije no, 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 no te ilusiones conmigo No, 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 quedemos como amigos Y le dije no, que no, que no, que por favor se lo pido No, 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 no No, soy casado y no quiero compromisos Ella bajó su mirada Me dijo pocas palabras y se marchó Nunca más volvió Si señores, aquí comienza a sonar el acordeón de Duberón Toque maestro, vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video